Yo la verdad es que no tomaba agua y me di cuenta que el agua es fundamental en nuestro organismo entonces cuando empezamos a descubrir todos los beneficios que tiene nos dimos cuenta que también teníamos que transmitir un mensaje de acuerdo a lo que queríamos lograr. Coderruca somos una empresa familiar que nos dedicamos al embotellado artesanal de agua de vertiente 100% natural hacemos todo el proceso de forma gravitacional aprovechando la geografía del lugar utilizamos solamente también las botellas de vidrio. Yo soy paisajista y por lo tanto igual tenía harta relación con el agua siempre nos enseñaban mucho a poder cuidar el recurso cómo minimizar los gastos de agua, etc. entonces por ahí también había una idea. El agua viene desde el deshielo del volcán Villarrica y nosotros trasladamos el agua dado a la geografía del lugar por gravedad hasta una sala de proceso y así pasa por un proceso de desinfección y de limpieza. Nos encontramos con una señora que había sido la ganadora del impulso chileno pasado en la ciudad de Valdivia. Le gustó nuestro emprendimiento y nos dijo que éramos uno de los posibles candidatos quizás a poder ser seleccionados a una ayuda. Así que ahí fuimos directo a mandar nuestra solicitud y después ya quedamos en el proceso final. Hay una parte del dinero que tenemos que invertir en marketing y publicidad para poder tener más alcance de clientes que es algo que nos ha costado a nosotros porque hacemos todo. Tenemos que vender, producir, repartir, etc. Además del trato que vamos a llegar con la cristalería que por fin vamos a poder sacar las etiquetas vamos a poder lograr nuestro producto 100% sustentable y además nos va a dar una mucho mejor imagen para poder salir al mercado. Coderruca significa todo. Significa que con esto vamos a poder llegar a todas las personas con nuestro mensaje y que todos entiendan que en realidad todos podemos producir productos de forma sustentable, sostenible, que podemos cuidar nuestro entorno y que no es necesario destruir para poder entregar.